Siempre en el Perú hay mucha pobreza, hay bastante pobreza en el Perú, en diferentes lugares del departamento. Se cocina con agua, ¿no? Se cocina con agua, se tiene hervir agua. Es la señora, la señorita. Esto es baño, ¿no? La baño, está en la ciudad, no está allá también, no hay de vivir. Esto al día, ya acá está la Grecia.